Último detallito ya y a probar esta bomba como les decía, ya la estrené, sin embargo ella no sabe mucho de trabajo todavía, le vamos a enseñar vamos a tapar bien para que no vaya a escurrir en la espalda el insecticida que se llama root out o rontó, como dicen aquí verdad Iván, pero que significa que la raíz se la va a sacar a esa zacatera, algunos me decían que deberíamos hacerlo a la antigua, que decís Iván, de observar toda esa zacatera, es que nos ha nacido una zacatera aquí, si queda bonito así a la antigua, pero el zacate, si también eso, pero el zacate el siguiente día viene con su retoño de vuelta, al chapearlo digamos, pero al derraizarlo, lo que pasa es que si queda ahí se vuelve a pegar, el zacate es tremendo, total que habiendo estos químicos nosotros sabemos que no son muy ecológicos, pero nos toca usarlos, esperamos que las compañías de estos químicos empiecen a hacer algo un poco más, como repito, ecológico que no dañe al medio ambiente, pero nosotros este día vamos a exterminar esta zacatera con root out, hasta en inglés vienen hoy los insecticidas, los herbicidas, herbicidas, no pesa mucho el primer carril falda, yo solo he fumigado los dos, del segundo para acá fumigué, si, voy a terminar el primer, bueno para hablarles un poquito no voy a usar mascarilla para empezar, esta bomba no sabe todavía hombre, esto pasa, me voy a dar una toma, pero te refería a este chiquito o no? si, ese es el que falta, este es el que falta, este es el que falta, este es el que sale, y que no es el que falta, este es el que falta, este es el que falta, este es el que falta, se da un poco más, porque muy pronto vendrá, la siembra de, maíz, ya le hemos anunciado que le vamos a dar ahí la técnica, y si alguna vez uno de ustedes, se anima, pues invitamos que nos ayude a sembrar, bueno, algo que le vamos a mostrar aquí bueno para los que nunca han usado una de estas bombas es que como hay que andar las presionadas de aquí verdad y entonces a veces duele la mano de tanto andarla ahora la han sacado con seguro hacia adelante ya quedó directa hay que darle y vamos lo que tiene es que abunda bastante el agua abunda el agua no se tira tan fácil tan rápido una bombada creo que unos 20 minutos más y por ahí sí ahorita me pondré mi mascarilla también digo en este momento dejemos de filmar porque igual me traje una y van y una para mí lo bueno que la brisa está favoreciendo ahorita pega para allá este caso no traer mascarilla pero fue muy buena la sugerencia que nos hicieron por ahí usar mascarilla y le aseguro que que hemos tomado en cuenta esto porque antes no usábamos creo que éramos un poco inconscientes pero a partir de este año si vamos a usar nos vamos a cuidar más verdad ivan si queremos vivir muchos años más de vida así es mira aquí viene la otra naciencia y que fumigue aquel día cuando fumigue para el frijol esto no para quemado si pero ya viene otra vez bien claro eso para que se mata el sacate siempre vuelve a nacer y yo me pregunto porque no nace la semilla al mismo tiempo sino que como que se guardara una reserva ahí si pero este veneno no quema como el Gramoxone o el Paracuat sino que este es lento va a ponerlo desnutrido y deshidratado al monte y se le va a la raíz así como su nombre lo dice raíz afuera esa sería la traducción eso significa rondoc si root out los salvadoreños aquí del campo dicen rondoc así decimos si aquí le buscamos la pues si es lo más fácil de pronunciar es como decir se me laqueó el teléfono si pero es que es una ya una palabra que viene del del verbo bloquear pero en inglés verdad si ya la andan utilizando en inglés también es decir en español una versión spanglish si bueno desde acá terminando yo mi sur como voy a despedir de ustedes nosotros vamos a continuar fumigando ok vamos a continuar fumigando les vamos a mostrar también aquí lo que nos falta este ya lo sacaste verdad si ya estuvo ya bueno va a llegar hasta por aquí y frijol como que todo es nutrir quiere insecticida ajá y sulfato y sulfato y si se ve que la plaga le ha llegado pero con medio este corporal lo podíamos hoy le vamos a venir a abonar ya en estos días y véngase sí sí no entonces el del nai lo voy a despedir si el sur si ese ya lo tengo comenzado allá para acá si bueno entonces vamos a darle ahí para abajo miren estos verdillos ustedes ahí para abajo vamos entonces siguen la fiesta fíjense que fíjense que la siembra la vamos a hacer entre unas siete personas verdad Iván si ah bueno este surco está bueno pero está delgadito le va dejando bien mojadito si si para que penetre bien el el herbicida este no importa tanto que le caiga en el cojo si pero es bueno dejarlo un poco mojado para que que se va allí por las venas del zacate si es que este zacate es bien molesto créanme que cuando ya crece andar en medio de esta zacatera es como 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 lo podemos comparar Iván ah pues es como andar en una cañera casi si porque demasiado grande como crece también ajá si es como estar sentado a la orilla de un volcán en erupción si es que tiene unos pelos y esos pelos se le clavan a uno en los foros y empieza la picazón lo mismo que hace el pica pica es como una comparación de devuélveme a mi chica o te revolcarás entre polvos pica pica entre polvos dije entre polvos vaya miren este es el pica pica el pica pica el famoso de la canción pero aquí es apenas no ha floreado todavía y ni va a florear no vas a florear viste lo que vos querés picarme a mi adiós ya le echamos veneno vamos a mostrar este monte que se llama pan caliente porque se llama pan caliente porque este tiene la peculiaridad que te pasa en la digamos en la mano donde sea en la piel y se pega también en la ropa vean y lo quema uno pero de una forma fea antes creíamos que este era el pica pica pero en realidad no es este no este es pan caliente quienes conocen el pan caliente hay unas plantas que son letales aquí en el campo esta una que el duerme lengua no lo conocemos no lo conoces el duerme lengua uno agarra y muerde un montecito de eso y te adormece toda la boca ah si esta tambien un monte que dicen que si lo pisa este se pierde uno ese si no se cual es y asi el pica pica creo que es el que lleva el numero uno de todos verdad si es el mas letal es mas letal porque el pica pica aparte de que la hoja pica como ya dice su nombre tambien el fruto que es una vainita si verdad si y adentro trae sus semillas pero trae eh trae este un polvito digamos si ese polvito son pequeñas espinitas que causan una picazón que dicen que son los bañandos en polvo le quitan mas o menos aún en arena caliente en arena caliente dicen si así que el que no sabe que es pica pica no sabe todavía lo que es bueno si y bueno este aqui vamos a seguir ya les mostramos parte de la actividad y estamos hablando mucho y trabajando menos vamos a seguir aqui y nos despedimos de ustedes bendiciones nos vemos en un proximo video chao hasta la proxima si siga ahí con todo el pie del cañón de voces salvadoreños y y